Por eso a ti, por la mía, y tú me espalé, mañana Y a la pared, y a la pared, para mi gente Y a esa pared, una vez, por el aire Y a la pared, y a la pared, y a la pared Y a la pared, 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 para mi gente Y a la pared, 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 y Amaré, amaré, para siempre, porque hasta el día volaré, buen baile, yo a Dios mío, amaré, ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!